Aunque nada marche como ayer, cuando creía que todo estaba bien Yo seguiré confiando solo en ti, yo seguiré creyéndote solo a ti Sigo creyendo en ti, sigo creyendo en ti, no importa lo que pueda pasar Sigo confiando en ti, sigo confiando en ti, en tu presencia está mi mejor lugar Nada me hará creer, que solo estoy y que voy a caer Estando en ti sé que voy a vencer, confiando en ti sé que voy a vencer Nada me hará creer, que solo estoy y que voy a caer Estando en ti sé que voy a vencer, confiando en ti sé que voy a vencer No te negaré, no, no me apartaré, no, más te serviré Dios, más te exaltaré, Dios No te negaré, no, no me apartaré, no, más te serviré Dios, más te exaltaré, Dios El que habita al abrigo del altísimo, morará bajo la sombra de lo omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré Aunque nada marche como ayer Cuando creía que todo estaba bien Yo seguiré confiando solo en ti Yo seguiré creyéndote solo a ti Sigo creyendo en ti No importa lo que pueda pasar Sigo confiando en ti En tu presencia está mi mejor lugar Nada me hará creer, que solo estoy y que voy a caer Estando en ti sé que voy a vencer Confiando en ti sé que voy a vencer Nada me hará creer, que solo estoy y que voy a caer Estando en ti sé que voy a vencer Confiando en ti sé que voy a vencer No te negaré, no, no me apartaré, no, más te serviré Dios, más te exaltaré, Dios, no te negaré, no, no me apartaré, no, más te serviré Dios, más te exaltaré, Dios Haz un récord estudio Adiós 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 Gracias por ver el video.